Es cierto que el amor se va, se va a ser... Sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Una ventana a la cultura Buenos días a todos, buenas tardes mejor dicho Ya estamos listos para este día maravilloso Viernes, inicio de fin de semana Hayan tomado sus asientos, buen provecho a los que ya están almorzando Y a los que están próximos, preparen su cafecito Acomódense porque el programa de hoy sigue estando lleno de color De buena energía, de cosas lindas y de buenas noticias también Comenzamos ya con nuestro primer segmento El pensamiento del día en una ventana a la cultura Vida saludable Entendemos por estilo de vida saludable Aquellos hábitos de nuestra vida diaria Que nos ayudan a mantenernos más sanos Y con menos limitaciones funcionales Para llevar una vida más sana Nos debemos centrar principalmente en dos aspectos Nuestra dieta y el ejercicio físico Aquí llamamos dieta saludable Es aquella que cubre nuestras necesidades vitales Sin el uso de alimentos que puedan resultar nocivos a nuestros organismos El ejercicio es un factor clave para mantenerse saludable El ejercicio fortalece los huesos, el corazón, los pulmones Tonifica los músculos, mejora la vitalidad Alivia la depresión y ayuda a conciliar mejor el sueño Dentro de estos hábitos saludables Se puede encontrar la alimentación, el descanso, la práctica de la actividad física regular Consumo moderado de alcohol Miren que han dicho que no lo pueden tomar Es uso moderado Capacidad para gestionar el estrés Correctamente Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida del individuo Y evitar enfermedades a largo plazo Dentro del término estilo de vida saludable ¿Cuál es la palabra cable? Salud No olvidemos este pedazo Salud en nuestra vida saludable Vamos al siguiente segmento La cápsula histórica de la semana En este fin de semana estamos celebrando algo muy hermoso para nosotros los panameños ¿Y de dónde viene eso? La mejorana La mejorana o socavón es un género poético musical autóctono de Panamá Es uno de nuestros instrumentos típicos Esta manifestación consiste en versos cantados en décima Con el acompañamiento musical de la guitarra mejoranera o del socavón Rabel o violín En el contexto nacional panameño El término mejorana además de Por favor, gracias Sí, estamos por aquí Me están haciendo la referencia Porque con la ayuda ya se nos fue un poco más allá adelante Así que yo voy a venir por acá un poco En el contexto nacional panameño El término mejorana además de referirse al instrumento musical puede ser utilizado indistintamente Para referirse a un estilo de baile o canto El origen de la mejorana no es claro Y existen distintas teorías Su origen parece ser exclusivo del campesino panameño Se ha teorizado que la mejoranera fue construido tratando de imitar a la guitarra española Sin embargo se tiene conocimiento que en Iberoamérica La construcción de los instrumentos de cuatro y cinco cuadras de la familia de las Bordonas Fue generalizada Las cuales han tenido gran penetración en los países como Puerto Rico con su requinto En Venezuela con la cuatro Y en la zona andina de Bolivia y Perú con el charango Aunque se desconoce realmente a ciencia cierta quién las creó Se considera que en las primeras mejoraneras que se hicieron en Panamá Provenían de la Mesa de Veraguas Debido a ello se nació allí el festival Además uno de los primeros torrentes para cantar la décima lleva el nombre de mesano Otros autores panameños sostienen que el desarrollo de la mejorana Tuvo su éxtasis durante los años 1870 a 1900 Por lo cual no se ha dejado de considerar a la bailadora y cantadora de flamenco Rosario Monge A quien se le apodaba la mejorana Como la persona en la cual se inspiró la denominación de este instrumento A pesar de que su vida artística fue efímera solamente duró unos años de profesionalidad Debido a que contrajo matrimonio con el sastre de torero Víctor Rojas Tuvo una gran aceptación en la sociedad española de aquella época aquí en nuestro país Entonces siempre es bueno conocer un poquito más de qué es de donde nosotros procedemos Compartimos nuestras raíces y darnos cuenta que no somos solos Compartimos muchas cosas con América, compartimos muchas cosas Nuestras raíces son comunes y por eso nos llamamos hermanos Ahora vamos un momentito a ver un video con el mensaje del Papa A ver qué nos tiene que decir Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte Para la iglesia esto es un signo de esperanza Desde un punto de vista jurídico no es necesaria La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen Sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse Siempre, en toda condena debe haber una ventana de esperanza La pena capital no ofrece justicia a la víctima Sino que fomenta la venganza Y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada Destruye el don más importante que hemos recibido La vida No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse Y puede cambiar Y a la luz del Evangelio la pena de muerte es inadmisible El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable Por eso pido a todas las personas de buena voluntad Que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo Y recemos Para que la pena de muerte que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona Sea abolida en las leyes de todos los países del mundo Una ventana a la cultura Lo que es noticia en una ventana a la cultura Estamos de vuelta a una ventana a la cultura Gracias por estar con nosotros Y tenemos ya en pantalla a Jesús compartiéndonos Qué hay de noticias para hoy Muy buenas tardes Yulina Buenas tardes también a todos nuestros queridísimos amigos que nos ven todos los viernes Bienvenidos a una ventana a la cultura en la sección de lo que es noticia La mejor sección del programa No, mentira ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Revolución? Eso lo hago para provocar a Yulina Pero ustedes saben que todo el programa es excelente Y hoy tenemos una invitada, miren, de lujo Así que ya la tenemos por aquí cerquita Gracias por estar con nosotros Yulina, en este viernes pues unirnos como han podido ver Todavía mantenemos las banderitas de Centroamérica y de México Obviamente porque todo el mes de septiembre También se nos unió Chile También tengo entendido en este mes a sus fiestas patrias Así que a un chileno por ahí Ah, bueno, hay una chilena muy conocida, ¿eh? Que nos mande la banderita para tenerla aquí en... Bueno, la banderita y para él tienen que traerle el bocadillo Porque se quedó por fuera el bocadillo Claro, exactamente, así que Yanina... Ah, bueno, Yanina si nos está viendo Dice Yanio que vino también Eso para la vida saludable, ¿viste? Bueno, para la vida saludable Exacto, bueno, y aprovechar también para darle un saludito A aquellos que nos ven en México Porque por allá está la señora Gisela También está el señor Valle Que ellos nos ven por allá Y mandarles un saludo a ellos y a todos, ¿no? Por estas oraciones que enviamos desde acá Por el tema de los temblores Sí Que han tenido fuertes réplicas allá Así que desde acá nos unimos con todos ustedes Y pasando a un poquito de información Así rapidito Yulina, la semana pasada Nos dimos una vueltita por una exhibición Que hay aquí en Panamá Y que mientras yo les converso Vamos a ver unas imágenes que van a estar pasando Y se trata de esta exposición de Billón Van Gogh No sé si han escuchado O has escuchado tú de esta exposición que ya inició Sí, he escuchado Y créeme que quiero ir Pero ahora que fuiste, cuéntanos Porque me han contado bellezas Pero quiero saber Bueno, como están viendo las imágenes Ahí es una exposición que de verdad está muy interesante Maneja mucha tecnología Es un trabajo tan bien realizado Para que tú te puedas sentir dentro de las pinturas De este gran artista Como lo fue Van Gogh Y que bueno, ahora vemos el reconocimiento que tiene a nivel mundial Ahí estamos viendo lo que es la parte principal, ¿no? Que es donde tú te metes con este juego de imágenes A través obviamente de proyectores Pero que te hacen sentirte dentro de cada una de estas obras De los pensamientos O sea que las proyecciones son móviles O sea, no es que están estáticas No, son móviles De hecho, ahí vamos a ver algunas Ahí vamos a ver algunas todas Mira, vamos a ver Ahí se van cambiando poco a poco a poco ¿Qué es lo que te hacen? Bueno Pero o sea, ¿quiere decir que puedo hacer cualquier cosa allá adentro? Claro Te permite incluso tomar fotos, tomar videos, fotos sin flash Obviamente Es una experiencia sensitiva como ellos lo han dicho Porque obviamente tú estás ahí Te puedes sentar en el piso En unas banquitas que tienen De verdad que está muy interesante No necesariamente tienes que ser un experto en artes Ni ser el fiel admirador de Van Gogh para poder vivir lo que ellos nos quieren transmitir a través de esta experiencia. Y obviamente muchos conocerán la historia de este artista, ¿no? De que es un artista tan encerrado, con mucho sentimiento. Así que los invito. Esto va a estar, si no me equivoco, hasta el 16 de octubre en las Islas de Atlapa. Así que pueden conseguir su boleto. Recomendaciones. Yulina, ¿tú qué quieres ir? Recomendaciones. Les recomiendo que vayan en las primeras horas del día, que es donde está más vacío y que pueden disfrutar mejor, sobre todo, del espacio de las proyecciones. Esto es importante. Ya en la tarde-noche, obviamente, se va llenando mucho más. Y no es que no van a poder apreciar nada, pero no es lo mismo poder estar con mayor libertad en este lugar. No voy a poder extender las piernas. No, exacto. Si va después de las 3, 4 de la tarde, no vas a poder extender las piernas ni las fotos. Ni las fotos. Así que ahí los invito. Y miren, hablando de este tema, les traigo un pequeño video donde vamos a analizar un poquito, casualmente, una de las horas más famosas de él. Que es La Noche Estrellada. ¿Qué les parece entonces si lo vemos y regresamos? La Noche Estrellada, por Vincent Van Gogh, en 1889. La obra a analizar corresponde al pintor neerlandés Vincent Van Gogh, la cual es considerada la más importante del pintor por su estilo único y original, dando inicio a la época post-impresionista. El óleo se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y su título original es de Deskernak, que se traduce al español como La Noche Estrellada. El óleo representa una de las escenas que presenció Van Gogh durante su internamiento voluntario en el Hospital Psiquiátrico Saint-Paul-de-Massoult, en las afueras de Saint-Rémy, de Francia, mostrando un cielo nocturno lleno de nubes con movimientos giratorios rápidos, estrellas ardiendo con su propia luminosidad y una luna creciente brillante, aunque hay quienes afirman que corresponde a Venus. Abajo de las colinas onduladas del horizonte hay un pequeño pueblo. Hay una esencia tranquila circulando con fluidez en las estructuras. La torre de la iglesia y el ciprés son los únicos dos elementos que apuntan hacia el cielo, representando el gran poder de la naturaleza. El cielo nocturno, más iluminado que la ciudad, junto con el ciprés, árbol asociado al luto oscuro y en forma de llama flameante, une el mundo terrenal y el mundo celestial, reflejando el contraste entre la vida y la muerte. Esto se debe al trastorno bipolar del artista que lo afectó durante su vida. La obra presenta una distribución de los colores blancos, amarillos, verdes y azules que el pintor aplica en el cielo. Son muchos más vivos que los tonos sombríos usados en la ciudad. Van Gogh usa los colores para apreciar su emocionalidad. El uso de los colores blanco y amarillo para crear el efecto de los espirales lleva la atención al cielo. Las líneas verticales como la iglesia y el ciprés quiebran sutilmente la composición manteniendo el equilibrio y la tensión en el cielo. Los trazos también acentúan el contraste entre el cielo y la ciudad. La ciudad es creada con trazos rectos, cuadrados, breves, inculcando serenidad y acentuando la oposición de las curvas frenéticas del cielo. La pintura está hecha con pinceladas energéticas y pastosas formando oscuros y relieves. Las líneas son dinámicas al serpentear y ondular por el cuadro creando la sensación de movimiento continuo. Bueno, ahí está el video, Yolina y amigos, espero que lo hayan disfrutado. Esto nos sirve porque, no sé si les pasa que cuando van a una exposición de arte y tal vez no somos tan conocedores del arte, necesitamos como que alguien nos explique todo lo que hay dentro de un cuadro o de un brochazo. Bueno, ahí está para que queden picaditos y que puedan ir a esta exposición. Bueno, Van Gogh, nada más para recordarle, lo denominaban como un niño difícil, sensible y nervioso. Un artista. Pues sí, ¿qué más? Todos los artistas tenemos esas cosas. Bueno, y la famosa historia de la oreja de Van Gogh también. Bueno, en la primera parte del video que vimos, en esa exposición van a haber escritos de él y también cartas enviadas a su querido hermano Teo, si no me equivoco que se llama, con el cual tuvo una relación muy estrecha. Así que, Yolina, amigos, esto es lo que les traje en este momento. Más adelante nos volvemos a ver, así que seguimos con una ventana a la cultura y ahora vámonos con un pequeño video musical. Un gran tranque vehicular está en estos momentos caldeando los ánimos por un grupo de mujeres que se han tirado a las calles de Panamá a protestar decepcionadas por la infidelidad, por las traiciones, por el sufrimiento y mucho más. Están hartas de tantos abusos y maltratos, gritando consignas. Todo está en huelga en estos momentos. El alza de la gasolina, la canasta básica familiar... Y con esta te regalo mi corazón. A ti y nadie más. Flor silvestre que proteges, el dolor con tus espinas, no tengas miedo que te vayan a arrancar. El que ama siempre arriesga, y el que pierde siempre gana, es el que quiere bien decir todo va a dar. Aunque haya luna, aunque haya sol, hay que seguir viviendo amorcito, tranquila amiga que tu calor llegará solito. No dejes que el corazón se te ponga en huelga, deja aquel dolor, que vendrán mil cosas nuevas. No dejes que el corazón se te ponga en huelga, abre el corazón cuando alguien toque a tu puerta. Él jugó con tu cariño, incumplió con sus promesas, no te preocupes, el tiempo te curará. Date tiempo, date vida, cierra todas las heridas, que con el tiempo todo, todo pasará. En presente que el corazón, seguirá ladiendo amorcito, yo te aseguro que el gran amor llegará solito. No dejes que el corazón se te ponga en huelga, deja aquel dolor, que vendrán mil cosas nuevas. No dejes que el corazón se te ponga en huelga, abre el corazón cuando alguien toque a tu puerta. No dejes que el corazón se te ponga en huelga, deja aquel dolor, que vendrán mil cosas nuevas. No dejes que el corazón se te ponga en huelga, abre el corazón cuando alguien toque a tu puerta. Cuando alguien toque a tu puerta. Yo también lloré como un niño, cuando me hizo falta cariño, es por eso que yo vengo y te digo, que yo quiero estar contigo. Como un amor lo que te explota dentro de tu corazón, como los manifestantes te aseguro tengo la razón. Con la grimogena, bomba o pancanta, te muestras me quedas tú y lejos vas a andar. No dejes que el corazón se te ponga en huelga, desde ese tiempo te estoy cantando, que yo no tengo tiempo para estar llorando. Con la grimogena, bomba o pancanta, te muestras me quedas tú y lejos vas a andar. Estamos de vuelta, estoy feliz, bueno recordando aquí con mi invitada estrella de hoy, Tania Jaimán, bienvenida hermosa. Bienvenida. Estábamos riéndonos porque este video, bien lo dijo Jesús, es un video retro, está todo el clan como, no sé cuántos años tenemos ahí. No es tan, es como del 2013, 2010, por ahí más o menos, porque yo sé por qué lo estás haciendo la referencia de que año, eso lo damos acá. 2010, o sea que estamos hablando de 12 años. Sí, sí, sí. Es que me parece que fue ayer. No, 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 hay una cosa interesante. Cuando dijiste retro no me identificaba con lo retro, pero... ¿Hace retro? Ok, que huele a... Bueno, sí, bueno, pero para bien, porque aquí estamos, estamos contentas y con todos ustedes, bueno, ya están acomodados, ya algunos quizás hasta ya terminaron de almorzar, pero no importa, quédense ahora para la sobremesa porque esto que viene es riquísimo. Tania, cuéntanos cómo has estado, cómo has pasado, cuéntanos, o sea, yo te conozco, pero hay gente que todavía... ¿De dónde viene Tania Jaimán? ¿Quién es Tania Jaimán? A ver. Bueno, Tania Jaimán es la hija de Toni y Marie-Claude, que se conocieron en España, se casaron en España, vinieron a Panamá y nací yo. Mi mamá es haitiana, mi padre es panameño. Tania, es tan difícil hablar de uno, ¿no? Lo único que te puedo decir es que soy una persona que considero que mi misión en la vida es empoderar a las mujeres a que encuentren su potencial. Si tuviera que hacer un resumen o si tuvieran que poner algo en mi lápida, creo que sería eso. Muy bien, que empoderar a las mujeres, eso no es una cosita muy sencilla, eso tiene un marco de actividades. Pero trae muchas satisfacciones, sobre todo cuando tú vas viendo cómo una persona, por ejemplo, que no se quería a sí misma, comienza a reconocer sus puntos fuertes, aprende a cómo descartar esos puntos que no son tan fuertes. Y no hablo desde el plano físico, hablo de trabajar una persona desde adentro, ¿no? Yo vengo de mundos muy superficiales, ¿no? O por lo menos que la gente considera superficiales. De hecho, la imagen era considerada un tema superficial. Hasta que nos dimos cuenta que a través de la imagen, como quien dice, en esa comunicación no verbal entra todo. Lamentablemente, y eso no lo podemos evitar, y hasta los psicólogos lo dicen, tú juzgas a una persona los primeros 3, 4, 5 segundos. Si nosotros no nos valoramos y no tenemos ese conocimiento, porque primero hay que aprender a conocerse, a tener esa autoevaluación de uno mismo, ¿cómo tú vas a querer proyectar? Por más que quieras proyectar una imagen deseada, no puedes. Te lo tienes que creer primero. Eso me tomó muchos años entenderlo. Mi vida, prácticamente, yo tengo una charla que se llama Sácale Partido, una vida bien vivida, y eso es exactamente lo que he hecho. Tremendo título. De mis errores y de mis aciertos, pues, he sacado una enseñanza que si puedo transmitirla, tremenda visión de vida. Es que con el título ya me quedo como pensando, si ese es el título y el contenido es una bomba. Ahora, para los que están enterándose un poco de esto, Tania de Carrera la conocen aquí en el medio como modelo, como formadora de modelos, como instructora, que tiene una escuela de modelaje, pero no se queda, por eso lo estamos aclarando, no se queda solamente en la imagen, y me encantó que lo dijeras, porque hay un cliché, así como a veces nos ponen la etiqueta a los artistas, a los cantantes, a los músicos y tal, que vivimos siempre en este ambiente etéreo y la pantalla y la cosa, y se le olvidan que somos personas detrás de eso. El término de ser modelo y vivir de la imagen no solamente queda allí, ella trabaja con gente de todos los niveles, y quisiera que nos cuentes un poco de eso en tu escuela. ¿Qué te encuentras en tu escuela? Bueno, mi escuela fue básicamente el resultado de todo lo que yo viví de adolescente. Cuando yo entré a un curso de modelaje, en esa época que estamos hablando que eran los ochentas, tuve el trabajo de una escuela de modelaje para ser modelo, punto. Mi madre, que fue muy original, me veía un poquito jorubada. Yo era bien tomboy, aunque ustedes no lo crean, la única mujer entre dos hermanos, todos mis amigos eran hombres, entonces yo estaba un poquito jorubadita. Y ella ve la palabra postura, y fue lo único que le importó, y me dijo, tú vas para allá. Me acuerdo que le dije a mi mejor amiga que me acompañara porque me daba pena, incluso cuando yo arreglaba y esperaba mi transporte para irme a la academia, la gente me miraba y me decían, ¿para dónde vas? Hacer aeróbico, me daba desfuerza. No, en serio. Porque decía, ¿qué va a decir la gente de que tú, tú, tú modelo? Hay cosas que juegas de todo en la calle. Entonces, cuando entré ahí, yo era una niña feliz, pero cuando entré ahí, automáticamente vino, comenzaron las inseguridades. Primer día, veo, bueno, primero soy la más chiquita, todas las mujeres miden seis pies, y yo, esto, no estaba gorda, pero sí estaba en sobrepeso. Ok. Entonces, me acuerdo cuando vino la hora de la pesa, yo era la última, y la instructora hizo, ¡Oh! Trauma. ¡Ciento cuarenta y ocho libras! Entonces, yo me acuerdo que yo quería que el mundo, tú te vayas una pelada. El mundo se me vino encima, entonces ella me dijo, no, 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 es que esto no puede ser. Desde ese día vino toda la, cada vez que venía la famosa pesa, y yo bajaba dos, tres libras, todo el mundo me aplaudía. Y todo el mundo me aplaudía. Entonces, llegó un momento que, bueno, bajo cualquier pronóstico, yo era la más chica, la única negrita, esto, terminé siendo no solamente la top model de esa agencia, sino que gané todos los concursos de mi graduación, y cada vez que iba a un fitting me decían, acuérdate que no te puedes poner falda, porque tú tienes un cuerpo muy vulgar. O sea, Tania, tú modelas tan bien que la gente no se da cuenta de esos defectos, pero tú eres nalgona. Sí, bueno, quiero que sepas que mi primera falda pegada, la usé a los 30 años. Mi primera falda pegada a los 30 años. Lo que sé. Todos los días, yo me, lo primero que hacía cuando me despertaba en la mañana, cualquier cosa que yo me pusiera, yo hacía así. O sea, cualquier cosa que me aplastara, e incluso una vez de broma me lo dijeron, y yo me lo tomé en serio, me dijeron, cada vez que te bañes, golpeate la nalga, todo lo que puedas. Yo tenía dos moretones aquí. No te puedo creer. O sea, ahí, ¿qué fue lo que aprendí yo de esa experiencia? ¿Cómo tu autoestima en cuestión de segundos alguien te la puede cambiar? Claro. La empleada de tu casa comparándote con tu hermano, tu mamá un día brava que te diga algo, o comentarios como los que yo recibí, porque yo era una niña feliz. Era esa niña feliz. Y lo era, pero me volví muy insegura en ese, a pesar del talento que tenía, a pesar de que mi carácter era pispireto, pero esa parte de mí fue muy, la tuve que trabajar mucho. Entonces encima entro a un medio que se llama televisión, y me dicen, la televisión engorda 10 libras. Entonces, finalmente, o sea, tuve que pasar por un proceso, primero para entender que yo tengo una estructura ósea que no es comparada, por ejemplo, a mi instructora, que era de mi mismo tamaño, pero era mucho más delgada que yo. Pero en esa época te decían, tienes que bajar 5 libras, pero no te daban las herramientas. Entonces nosotras, las chicas de la época, agua de carabaña, ex-lax, no comías por 3 días. Entonces vino todo esto de, ok, cuando yo abrí mi academia, que fue millones de años después de estar en la industria, yo dije, lo primero, charla de nutrición. Pero no la charla que yo recibí, que me daban un papelito que decía, té en la mañana, esto, galletitas, no sé qué, no. Era instrucción. Una nutricionista que no solamente te mira la masa corporal, que te diga qué contextura tienes, porque todo el mundo tiene una contextura diferente, o sea, que te eduque, que te pongan los alimentos en plastiquitos y comiencen, ok, dime cómo tú comerías tal cosa, mira, esto no lo puedes mezclar, o sea, que te eduque, porque si hay una cosa que aprendí, las dietas no sirven de nada. Ah, apuntamos, por favor. Para subir el CIPER. Ay, a ver, es que sí, la dieta, no, pero espérate, que ahí no acaban. Si tú tienes un objetivo y quieres subirte el CIPER en año nuevo, el trajecito que no te queda, ok, haces una dieta, pero tú no puedes utilizar eso como, como, tienes que aprender a comer. A ver, tienen que leer entre líneas, el mensaje no es que las dietas no sirven, o sea, ahora todo el mundo va a celebrar con eso, es que no es lo único, hay que tener un contexto de cosas, hay gente celebrando por allá atrás en producción. Hay que saber cuál es el peso que uno quiere también, por ejemplo, los que estamos en la industria del modelaje, del baile, hay lo que se llama un peso estético, pero también hay un peso salud, una vez que tú estás abajo de ese peso salud, estamos mal. Y asimismo, la parte de la belleza, la belleza es una cosa tan subjetiva, y en el mundo del modelaje más todavía, pero que una chica entienda que de nada sirve que sea bonita si aquí adentro no tiene nada. Entonces, tenemos una persona que se encarga de la autoestima, una persona que se encarga de lo que es la ética y moral, porque también hay que tener ética cuando tú vas a representar una compañía, tú vas, por ejemplo, donde un cliente, y el cliente te dice, oye, vamos a chifiar a Tania, yo te contrato la próxima vez. ¿Ves? ¿Qué sucede? Entonces, el curso se convierte en una formación de jóvenes, desde la higiene de la piel, aprender qué tipo de piel tienes para colocarte ciertos productos, aprender qué forma de cara tienes, no solamente para maquillarte, sino qué tipo de aretes, si estoy muy redondita, los aretes redondos no me van. Entonces, son conocimientos que tal vez en casa y en la escuela no nos dan. Correcto. La fusión esta de haber sido modelo, de haber sido bailadora, porque no puedo decir bailarina, bailadora, actriz, me ayudó mucho todo lo que aprendí en hacer un conjunto de cosas y plasmarlo en la academia. Dame un segundo, que te están mandando mensajes, me están indicando de parte de Servilia Contreras, buenas tardes, bendiciones, eso es para ti, porque todos los mensajes que entran van para las personas acá. Vanessa dice, buenas tardes, es un gusto disfrutar del programa contigo. Vanessa, gracias por estar acompañándonos. Y de Tito, Tito, gracias, hola, feliz viernes. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes para todos! Así es. ¡Feliz viernes y feliz fin de semana! Ahí está, perfecto. Nos vamos a quedarnos con esta frase, has dicho tres frases puntuales. No todo es dieta, dijiste también algo que tiene que ver con el valor interno que nos damos, la belleza interna. Y hay otra cosa muy importante, y que es lo que quizás ahora vamos a entrar un poquito en ese tema. Cuando trabajas con las personas, y tú tienes, no es de ahora, me parece que esto ya tiene un tiempo, que también tienes el modelaje para personas un poco más grandes. Modelaje para plus size, sí. Bueno, todo esto empezó, cuando yo abrí mi agencia, eso fue en 1996, yo siempre dije que yo quería que mi agencia fuera un Benetton. Saquen cálculos los que nos importan esas cosas. Como 27 años. Yo decía que yo quería que mi agencia fuera como un Benetton. Ok. Que viera de todo. Incluso la primera India cuna que salió en una campaña, no campaña de My Name is Panama del turismo, no, una campaña fashion fue en mi academia. Ah, sí. Entonces, obviamente la gente, a veces cuando tú estás un poquito adelantado a tu época, porque esa palabra inclusión todavía no estaba muy de moda, comenzaron comentarios muy despectivos, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a ver un prototipo de chica que se veía elitista, etc. Y con mi academia yo quise demostrar por algo el eslogan talento y proyección al máximo. Correcto. Iniciamos con esta cruzada, como quien dice, y empezamos primero con adolescentes, después fuimos con niñas desde los cinco años. Ahora me da terror ver que esas niñas de cinco años ahora me están traiendo a sus hijas. ¿Pero por qué terror? Porque me doy cuenta que el tiempo pasa volando y uno no se da cuenta. Es verdad. Pero es lindo, ¿sabes? Claro, claro que sí. Yo les digo a mis nietas. Profesionales que te digan gracias a lo que yo aprendí contigo lo apliqué en mi vida diaria. O sea, que la gente hoy en día que entra a la academia no es solo para modelar, es una formación. Entonces, también te enseño un poco de disciplina, que a veces la gente dice que soy un poquito tough, pero no. Yo doy nalgadas psicológicas, pero al final se entiende por qué lo hago. Sí, perdón, que me están haciendo una aclaración. Yo le digo a mis alumnas cuando me traen a los hijos de mis alumnas que esos son mis nietas, porque mis alumnos... Es que me dicen, ¿cómo que a tus nietos? De verdad, son mis nietas en la escuela, porque son las hijas de mis alumnas. Es verdad, yo les he dado clases a abuelas de mis alumnas. Exacto. Cuando yo estaba en Belliseñora, yo era jovencita y las señoras tenían 30, 25. Sí, sí, sí. Bueno, esas señoras, sus hijas, tuvieron hijos. Y claro. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, un Belliseñora, yo entrené a la mamá de Irene Núñez. Irene, Irene ya tiene... Irene es un muerón. Sí, no, no, no. Y yo ni siquiera me acordaba. Fue agarrando un periódico viejo. Por favor, estamos hablando de quién. Y le dije, ay, Belliseñora, y con mi la familia tal, Núñez. Núñez, sí, hija. Y veo, y su hija Irene, yo, plop. O sea, yo no me acordaba, Irene menos, tenía como 5 años. Sí, exacto, exacto. Entonces, para que tú veas qué chiquito es Panamá, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Cuando yo estaba en la parte de las adolescentes, entraban chicas y me llamaba la atención que me decían que estaban rechazadas de otras academias por el peso. Entonces yo dije, bueno, aquí damos clases de nutrición, pero yo no te voy a juzgar por tu peso, no te lo voy a negar. Para entrar a la agencia, los clientes me piden otra cosa, pero todo el mundo está aquí bienvenido para aprender. Cuando pasa el tiempo, creo que fue en el año 2017, si no me equivoco, se me acerca, bueno, una persona que en paz descansa, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, me da mucha pena no acordarme, y me ofrece que miran que nos gustaría hacer este movimiento exclusivamente para las curvis, para las plus size, etcétera, etcétera, y pues tú tienes los conocimientos, nos gustaría trabajar contigo, y así fue como empezamos. Después de esto, yo seguí dando los cursos sola, y después yo sentí, conchale, esto de segregar a la gente, porque a veces se llaman comunidades, yo soy más de integrar, entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar la plus size, la voy a unir a mi grupo de damas, porque la gran mayoría que entraban eran mujeres mayores de edad, y así ha quedado. Hoy en día estoy asociada con un movimiento que se llama Plus Size Manama, y el curso se llama Modelaje Básico para Todas las Tallas, o sea que aquí no estamos cerrándolo, o sea, es inclusivo y es para mujeres de 30 para arriba. Creo que... Tengo hasta luna de 69 años, y las tienes que ver con las... Yo vi por allí una... Espectacular. A mí me encanta esa novia con ese nivel de personas, porque... Y tú eres lo más rico. Yo les dije, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes qué me contestó? ¿Y por qué no? ¡Alabra mágica! Vamos a aprovechar este minuto. Y sentiendo que querían. Vamos a encontrar unas imágenes que queremos compartir contigo y con todos los demás, a ver qué encontramos. A ver, estas son... Estas son retros también, ¿ah? Mira, qué es eso. Sí, esto fue en la agencia que me tomaron esa foto. Esto fue ya saliendo del problemita de la columna. Sí, que ese es otro tema que vamos a estar conversando, cómo uno renace de cosas. Mira. Esta fue la primera vez que me puse una pollera. Eso fue a los 40 años. Todas debemos tener esa foto. Me acuerdo que mi regalo de cumpleaños, Agustín González, me tomó la foto y José Sosa fue quien me trajo. Es toda una experiencia. Todas las panameñas debemos poder tener esa experiencia. Porque no solo la pollera Cueña, que estamos viendo en cámara, sino también tuve el privilegio de utilizar por primera vez una pollera. Qué hermosa. Ya después de ahí vino la adicción y me mandé a hacer tres polleras. ¡Ay, qué belleza! Sí, estas son mis preteens, no sé qué año, pero obviamente sí es en el local. Eso fue hace más de dos años acá. Sí. Sí, eso fue gente de pandemia. Y esa foto refleja realmente la hermandad y... Esto ves que aquí hay otro nivel. Esto fue un concurso. Esto fue un concurso Miss International. Según con las paradigmas. Mira el tamaño de la maestra, ¿se dan cuenta lo que decimos? Sí, sí, el tamaño de la maestra. Y eso que la maestra no es de nada, nada. Así que no sé si la empota es cuánto mide. ¿Qué más? Sí. Esta me encanta. Esta foto, yo reuní a mujeres de la raza negra para el mes de la etnia negra. Quería hacer algo diferente, porque por lo general en el mes de la etnia negra siempre nos quieren poner el hueso en la cabeza, como digo yo. Yo creo que las mujeres negras somos más que ese atuendo tan lindo y tan colorido. Sí, sí, sí. Y quería mostrar aquí, eso fue en mi blog, Tania Haiman.com, donde a cada una le hice su currículum para que vean todo lo que cada una había logrado. Y se te da cuenta que hay de todas las edades. Exacto. Y cada una con profesiones diametralmente opuestas. Hay modelo, hay profesora, productora, era vicealcaldesa en esa época, Raisa Manfield. Sí, que está ahí. Bueno, la que está atrás de Raisa es mi sobrina, imagínate. Ah, esa es tu sobrina. Y la descubrí en un concurso. Qué inmensa. Ni siquiera sabía que era mi sobrina. No, no puede ser, sinceramente. Así pasa. Para que tú seas lo desconectada que estoy. Y me di cuenta cuando le vi el apellido, yo, ay, mi abuelito tenía ese apellido. Qué loca. Ok. Vamos a otro para ver. Tenemos ya con eso aquí. Esta es la... Esta es mi motor, ni Pilar, ni la... La culpable de todo esto. Sí, mi madre. Sí, somos muy, muy, muy diferentes, pero creo que por eso nos complementamos. Sí, señor. Tiene el angelito ahí en el hombro. Esta fue mi etapa de productora, Touche Productions. Hicimos obras que con mucho orgullo, puedo decir que tuvieron mucho éxito. Lo dejé en pausa, un proyecto que no abandono, pero lo he dejado en pausa porque tenía que enfocarme en otras cosas. Correcto. Pero sí, una etapa muy linda. Esta etapa todavía del teatro. Que llevo ya, ya no sé ni cuántos años, yo empecé en el 93 el teatro. Esta obra, bueno, la que está al lado mío es Marielena Mena, Que Paz Descanse. Y esta eres tú ahora. Y esta soy yo. Esto representa toda la reinvención y mis 54 años de vida en esa foto. Ahí está. O sea, alguien me había preguntado, ¿cuántos años tiene? Yo no lo voy a decir, ya lo dijo ella, me parece perfecto. Yo estoy súper, súper orgullosa de mi edad. Es que tenemos que estarlo. Es una bendición, sobre todo con tantas pérdidas que hemos tenido dentro de la pandemia y todo esto. Es una bendición llegar a viejos. Cuando alguien me quiere de repente ofender y me dice vieja, yo, ¿todos vamos a llegar para allá? Y es que, de hecho, de hecho, es una pausita con eso porque hace varios programas atrás tuvimos a una doctora, de hecho, que estábamos conversando sobre las edades y las cosas. Y el término viejo, de hecho, ya ni siquiera lo podemos aplicar porque estamos hablando que la edad, si se acuerdan, los que se acuerdan de los programas que hacemos, es una cosa que va más allá de la edad cronológica. Entonces, la vejez no va por allí y no somos viejos, somos personas mayores. Estamos en cierta edad, porque pueden haber personas jóvenes de edad. Ya ni siquiera yo me digo cincuentona, yo soy cincuentina. Mira, es que es así. Porque puede haber personas... Cincuentona ya cuando voy a ir rascando los sesenta. Bueno, cincuentina todavía no estás rascando los sesenta. Estoy en el middle of. O sea, cuando ya llegan los cincuentos yo voy a decir que soy una cincuentona. Pero por ahora soy cincuenta. Ay, por favor. Mira, vamos a hacer un retro así. Porque hay algo muy puntual que queremos resaltar. Aquí ella dice que esto es una reconexión con cosas. Aquí donde la ven, ella tuvo una pausa en su vida porque tuvo una lesión muy fuerte en la espalda. Una lesión muy fuerte. Sí, que algunos nos buscó también para... Porque muchos participamos en esa lesión, de hecho. Sí, claro que sí. Pero el hecho de haber sufrido eso, estar así, de no poder seguir con tu vida, con tu carrera. Y volver ahora con todo lo que ha pasado. Tu reencuentro con otras cosas me estabas contando fuera de cámara. Cuéntanos un poco de todo ese reencuentro que ha involucrado. Mi chip ha cambiado tanto, Yulina. Casi le digo Jules, porque yo en privado le digo Jules. Usted dígame como usted quiera. Es que hay una problema que se dice de todo. No me puede decir Jules si no me piensas así. Mi chip ha cambiado tanto que yo era una persona muy, muy, muy negativa. Y me preocupaba mucho. Sí, me acuerdo. Entonces, si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 5 o 6 años atrás, yo te hubiera dicho que esa fue la peor etapa de mi vida. Hoy en día lo veo como esa fue la mejor enseñanza de mi vida. Porque estando en esa silla de ruedas, fui a anotar muchas cosas que yo ignoraba. Por ejemplo, que mi edificio no era friendly, como quien dice, para las personas con discapacidad. Que a la farmacia donde yo iba, el pasillo, mi silla de ruedas no pasaba. Y yo me dije, yo tuve tal vez que pasar por esto, no solamente para coger una pausa en mi vida, porque yo iba a mil. Sino también para, de repente, pelear por cosas que yo no ganaba nada antes. Sí. Y ver las cosas desde otro punto de vista. Aparte de eso, eso también me ayudó a ver quién era quién en mi vida. Hay mucha gente que salió huyendo, porque ya yo no era divertida. Hay mucha gente que me criticó cuando me subí de peso. Jamás se me olvidó, una vez me invitaron a una, a una, a un homenaje. Y yo me puse un traje manga larga, corte princesita, tú sabes, ¿no? El traje ideal para el peso que yo tenía. Y una llamada experta en moda me puso en primera plana como la peor vestida. Simplemente porque no tenía los escotes que tenían las otras chicas. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta también el mundo donde uno está. O sea, sí, hay mucha superficialidad de por medio, mucho ego de por medio. Y uno tiene que aprender a navegar ese tipo de cosas. Entonces, ver la agenda de tu vida y darte cuenta que en esa agenda de tu vida tú vas descartando ciertas cosas. Entonces, está la casita de la espiritualidad. Está la casita de la familia. Está la casita de los amigos incluso. O sea, y ahí fue donde me puse el propósito de que yo lo había aprendido en un seminario, pero nunca lo apliqué. Qué cosa. Una vez al día, aunque sea, llamar a alguien y decirle, ¿cómo estás? Y la persona le dice, mamá, ¿y eso? ¿Qué quieres? Y yo, no, la mamá te llamaba para decirte que te quiero mucho. Oye, para ver si nos tomamos un café. Mi familia, por ejemplo, yo, mi mamá, mi relación con mi mamá era full trabajo. Ella era la administradora y yo era la dueña. Y nos hablábamos solo para eso. Ahora ya me tomo, por ejemplo, un domingo para invitarla a comer. Ya está, le llamo para echar mochinche. O sea, hacer algo con mi mamá fuera del trabajo. Tan bella. La parte espiritual, navegué por muchas cosas. Estudié Kabbalah por casi cinco años, que no es una religión. Son principios para ser más espiritual. Hoy en día, bueno, tengo ya dos años estudiando estudio bíblico, como te había comentado. Y realmente comencé a darme cuenta de cómo yo veía las cosas y cómo fui cambiando el chip. Cuando me pasa algo, ya yo no me pongo, pero ¿por qué a mí? Ahora es, ¿para qué? La actriz, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esto no es la actriz. Yo soy muy histriónica. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabes? Pero ¿por qué a mí? Ahora es, ¿para qué? Y entonces tú vas buscando un aprendizaje. Te lo voy a poner así. En pandemia, rapidito, para que, para si a alguien le puede servir esta anécdota. Yo en el 2019 terminé de pagar mi hipoteca. Yo estaba, wey, al fin, soy libre. 2020, llega la pandemia, seis inundaciones, estamos encerrados, lo perdí todo. Aquí, como lo oyen, cuando pasan por mi local, se van a dar cuenta que mi local está cerrado. Lo perdí absolutamente todo. Estamos poco a poco ya remodelándolo, pero yo me quedé un año y medio sin trabajar. Si hubiera estado en el chip de hace cinco años, pero ¿por qué a mí? Ya te imaginas, ¿no? Y yo me acuerdo que la gente me decía, oye, Tania, la agencia necesita como un upgrade, como que ya todos, tienen muchos años con la misma decoración. Y mi respuesta era, no hay plata. Pues ahora hay que hacer el upgrade, aunque no haya. Y Dios es tan perfecto, y discúlpenme, pero yo sé que el programa no trata de esto, pero la verdad, lo digo con tanto orgullo. Dios es tan perfecto, que a veces tú en el momento, las maldiciones, tú crees que son maldiciones, pero son bendiciones. Si yo hubiera abierto mi academia durante el distanciamiento social, me hubiera ido a la quiebra. Solo hubiera podido meter siete chicas por salón. Esto me obligó a alquilar otro lugar. Digo, y eso que mis salones son grandes, pero con el distanciamiento que pedían entre una y otra. Tuve que alquilar otro local donde me permitía tener 20 chicas. Normalmente tengo 30, pero 20. Y ahí tú te das cuenta de cómo, cuando pasa esto, me volví más creativa y comencé a hacer cosas que yo había dejado de hacer también, como por ejemplo las clases de oratoria, lenguaje corporal. Y hasta mis redes cambiaron. Todo cambió. O sea, esta pandemia, el que no la aprovechó para aprender algo, Tercer, cuarto punto de subrayar. Hay personas que se han dedicado a decir, es que la pandemia nos vuelve todo el alma, es muy sufrido, pero hay todos que veamos el otro lado de la moneda. Esa esencia de reinvención, de todo, de todo. Claro que sí. Analizar, eso me ayudó mucho a analizar muchas cosas, porque yo perdí mi perro en pandemia, que para mí fue una tragedia. Pero tal vez si él hubiera estado vivo, yo no le hubiera podido dar la calidad de vida que se merecía. Yo no estaba trabajando. Él tomaba 14 medicamentos al día. No, imagínate, no. O sea, lo mejor que le pudo haber pasado es haber tenido su ataque cardíaco. Me dicen que aquí, vamos a ver, buenas tardes, excelentes consejos. Gisela, bueno, ahí estamos para ti, excelentes consejos. Gracias, Gisela. Javier Frago, buenas tardes, gracias por compartir todo esto. Javier, gracias por acompañarnos tú también. Gracias por lo comentario. Mira que lo que dices, y es totalmente cierto en el tema del upgrade de los cales y cosas así, porque a mí también me pasó en cierta medida una cosa muy similar, pero a veces no nos damos cuenta, y lo leemos, todos los consejos de todas las personas que trabajamos motivación, y lo decimos a veces. No es solamente que tú te tienes que arreglar tú, tu entorno también necesita renovación, pintar una pared, cambiar el cuadro, pon otra cosa, cambiar las flores. La energía fluye. Claro, y no nos damos cuenta porque nos vamos como que llenando de tantas cosas, y la lista sigue, 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 y nos hablamos de esas cosas que son tan simples. Sí, son detalles. Es como barrer la casa. Sí, totalmente. Y yo sí creo en eso, que de vez en cuando hay que botar cosas y reordenar las cosas. Yo creo mucho en energías, ¿no? Muy bien, muy bien. Y es así, definitivamente. Bueno, corazón, estamos casi, casi, y no sé, tendríamos tanto que seguir hablando, la verdad, con este tema tuyo. Hay tus redes, yo sí quisiera compartirles, aunque nos lo puedes decir, ¿en qué redes, en tus redes sociales, arroba? Bueno, mi red social principal es Tatoshky. Tatoshky. De letremos eso, por favor. T-A-T-O-S, de sapo, H, de hielo. Ok. K-Y. Perfecto. Ese era el sobrenombre de mi papá, que mi papá me tenía de niña. Tatoshky. Ah, sí. Cuando traté de abrir Instagram por primera vez y puse Tania Hyman, ya vi una Tania Hyman y negra, pa' colmo, y de Brooklyn. Ay, ¿verdad? Yo decía, me no van a ver el nombre. No, hay una Tania Hyman. Es que tú abres todavía, Tania Hyman, y salen otras fotos. Ya, porque mi nombre era súper original, pero hay una Tania Hyman de Brooklyn. Ay, caramba, Tatoshky, ok. Así que soy Tatoshky, y obviamente la agencia, academia, es Tania Hyman Agency. Perfecto, perfecto. Así que ahí me pueden contactar. O sea, si quieren saber cositas de, por ejemplo, fotopose, lenguaje corporal, oratoria. Y entren, entren, porque van a ver una variedad de cosas que ella está haciendo ahora. Además, también estás dando tips también por las redes. O sea, tú tienes ver los clips y cosas. Por ejemplo, si quieren una clasecita rapidita, aquí se nota a lenguas que estamos a gusto, Yulina y yo. Miren la forma en que tenemos cruzadas las piernas. Están hacia nosotras. Si yo hubiera estado sentada así. Rechazo. Significa, y también que me quiero ir. Ajá. Sobre todo también el pie. Cuando uno apunta a la puerta es porque uno se quiere ir. Pero las dos estamos aquí compenetradas. Y te digo, ah, ya sabes, es decir, que si cuando quieres decirle esa vez que yo no quiero hablar contigo, me voy. Ríete, ríete. Ahora, no hay que tomar el lenguaje corporal per se, porque hay gente a veces que se me pone un poquito intensa. Yo hice un reel que trataba sobre los movimientos que te delatan, según la situación y el contexto. Claro. Uno de esos es, si yo te hablo tapándome la boca, estoy mintiendo, al igual si me toco la nariz. Y una señora comenzaron a escribirme, pero es que mis dientes están torcidas. Ay, no. Yo me tapo la boca, yo digo, ok, ok, pero si tú estás haciendo un interrogatorio en el FBI con la lámpara aquí y te preguntaron, mataste a Fuleto y tú dices, no, joder. Claro. Es diferente. Entonces, las citas a veces se lo toman muy a pecho. Sí. Por ejemplo, las famosas manos atrás. Si tú estás hablando en público, dictando una charla con las manos atrás, es un movimiento cerrado. Los movimientos cerrados no conectan. Correcto. Pero si tú eres militar y tienes las manos atrás, eso refleja autoridad. Entonces, la gente a veces, por eso es que siempre lo digo, según la situación y el contexto. Te imaginas ahora. Ahora lo tengo que poner en todo mi vida, según la situación y el contexto. Claro. Es como las letras chiquititas, ¿no? No, imagínate ahora la gente con las alergias y las cosas que se la pasan es que no me porra acá la nariz, no me porra acá. No, entonces la gente se lo toma. Seguro. Yo hago mucho esto. Ajá. Yo hago mucho esto y yo tuve que aprender a no hacerlo cuando hablo en público. O, por ejemplo, cuando estoy en televisión. Y yo ni me había dado cuenta. Fue mi mamá la que me dijo, tú siempre te ha tocado la nariz. Yo, sí. La madre, la madre. Mira tú. Y para qué. O, por ejemplo, esto. Yo antes usaba galluza. Me dejé crecer el cabello. Entonces, no estoy acostumbrada a tener perla en la caliente y yo hago mucho esto. Y lo más seguro que lo hice en esta entrevista. Sí, seguro. ¿Tú te toca mucho el cabello? Pero sí, tengo el cabello en el ojo. Pero la gente no lo sabe. Entonces, a veces nosotros sí, tenemos una tendencia con ese lenguaje no verbal, el visual, de juzgar a los demás. Entonces, tenemos que estar bien claritos en el contexto y a veces no tenemos tiempo de dar explicación. Bueno, para todos ustedes, ya saben, pueden entrar a sus redes, enviar preguntas, todo lo que necesiten, comunicarse con ella directamente también. Y seguro, ella es una persona tan hermosa que seguro les va a contestar porque ella está haciendo eso. No es que manden mensaje y no contesto, no. Ella es de las que contesta. Así es que algo más, no sé si quieres mandarle ya, ultimito, un mensaje así grandioso para irnos, que nos están esperando en el otro lado del estudio este maravilloso. Yo creo que siempre cierro cuando me hacen una entrevista con lo mismo porque a mí, ese mensaje a mí me impactó. Desde pequeña, siempre que quería hacer algo, siempre tenía mis agentes saboteadores que me decían que yo no podía. No podía, por ejemplo, cuando entré a televisión que no había suficientes luces para mí, para iluminarme, imagínate. Cuando entramos del ágil, estaba, que no tenía el tamaño. Bueno, tuve que competir para una marca, me dijeron que ya yo no tenía la edad para eso. En fin, resumen. No dejen que nadie los limite. Los límites no los ponemos nosotros mismos. Y si yo puedo esparcir ese mensaje cada vez que esté ante una cámara, pues lo voy a hacer. Porque esa es mi ley de vida. Los límites te los pones tú. Excelente. Vamos prontito a ver qué nos tiene Jesús en el otro lado. Gracias, Tania. No te vayas, que seguimos contigo. Una ventana a la cultura. Agenda cultural. Bueno, ya estamos con ustedes aquí en Agenda Cultural. Agenda Cultural, excelente entrevista que está teniendo Yulina. Definitivamente yo se los dije, una gran invitada. Así que ella todavía nos ha ido. La vamos a tener más adelante. Quiero invitarlos, recuerden, el 17 de octubre, el bingo de Radio Claret Digital. Así que vamos a ver rapidito esta cuña, mientras las chicas se trasladan desde el otro lado del estudio y vienen para acá. Radio Claret Digital trae para ti lo que estabas esperando. La tarde de bingo 2022. Acompáñanos y pasemos un momento divertido en familia donde podrás ganar. Muchos premios. Lunes 17 de octubre, a partir de las 6 de la tarde. Donación 35 dólares. Con tu aporte estarás apoyando las obras de evangelización de Radio Claret Digital. Adquiere tus boletos en la oficina parroquial del Santuario Nacional del Corazón de María o a través del 6750-0188. Tarde de bingo 2022. Una producción de Radio Claret Digital. Bueno, ya estábamos, ahí está Radio Claret Digital, el bingo. Así que, Tania, hay bingo. No sé si juegas bingo, pero... Ay, sí, pero nunca ganó. Bueno, en este bingo todos ganan. Yo creo que es así, ¿no? Claro, en este bingo todos ganábamos. Así que ustedes, definitivamente... Nunca he ganado. Lo único en mi vida que he ganado, ¿sabes qué? Es uno. ¿Uno? Ah. Ah, en el uno de los juegos de la verdad. Uno y un club de mercancía. Y un club de mercancía. No sé qué. Pero, ¿dónde es el club de mercancía? Uno que fue de Félix cuando estaba chiquita. Ah, pero bueno, valió la pena. Bueno, excelente. Mucho juguete, mucho juguete. Bueno, este bingo, obviamente, es para apoyar las obras evangelizadoras de Radio Claret Digital. Así que los invitamos, 17 de octubre, Salón Las Perlas. Esto es en el Club Unión. Ah, es presencial. Es presencial, claro. Así que allá vamos a estar, Julina. Bueno, y de paso también quiero... Yo también... Ah, sí, yo te voy a ir. Sí, tú tienes que estar ahí. De paso quiero promocionar el Diario Bíblico 2023, que ya llegó, ya está recién llegadito. Ahí vamos a ver si lo podemos ver y viendo en pantalla. Y lo estamos viendo en pantalla con esas dos presentaciones de colores y la presentación más ejecutiva. Ejecutiva, digo yo, más formal o más seria. Más seria, más seria. Así que ya lo saben, económico, de verdad que es un gran trabajo que se hace de parte de los misioneros claretianos. Entonces, usted aproveche esta oportunidad y es un buen regalo para fin de año. Bueno, quiero que sepas que este es el color de la espiritualidad. Mira, qué hermoso. O sea, psicológicamente hablando, ¿no? Hay muchas culturas donde el morado, incluso las sotanas de muchos sacerdotes son de color. Así que perfecto color para el Diario Bíblico 2020. Así que ya lo saben. Y rapidito quiero invitarlas a ustedes también porque el 29 de septiembre se estrena otra película católica. Recuerden, tenemos que apoyar el cine católico. Vamos a ver, se trata de la película El Beso de Dios. Y es narrada por este famoso que todo el mundo conoce, Eduardo Verastegui. Vamos a ver ese trailer de la película y regresamos. El Beso de Dios era un gran amor. En un mundo donde si es poquísimo amado, encontrar un sguardo de gran amor colpiste. En un mundo donde si es poquísimo amado, encontrar un sguardo de gran amor colpiste. Pero esa persona está, no se siente simpática con un padre, con un pastor de mi cuerpo. La palabra es muy fuerte. De la Biblia, el sangre es el asedio de la vida. Es que yo no quiero darte mi pecado. Me he puesto a reconocerme miserable. Lo presentamos al padre con la esperanza de que aquello sea transformado. Lo presentamos al Espíritu Santo. Los hijos y las hijas de los hombres pueden ser hijos y las hijas de Dios. Solo tengo una experiencia real de perdón. De sentir que había perdonado yo a alguien. Y fue algo muy gordo y muy grave. Y lo perdoné de corazón y me liberé completamente. Si te dije, abajo en esa iglesia, a las 4 horas de hoy, Jesús estaría ahí. Bueno, ahí está el beso de Dios a partir del 29 de septiembre aquí en Panamá. Usted busque, aproveche, apoye. Definitivamente la única forma, como siempre le he dicho a Yulina y Tania, de que el cine católico siga dentro de estas grandes salas de cine es que usted vaya. Así es. Y Tania nos estaba comentando algo muy interesante. Ella conoce precisamente al que estaba. Ah, Eduardo Brasegui. Exacto. Bueno, Eduardo Brasegui, para los que saben un poquito de música, él estuvo en el grupo Cairo y me tocó entrevistarlo en varias ocasiones. Y él era bastante alegre y pícaro. Voy a limitarme en mis palabras. Sí, por favor. Pero, claro, también estamos hablando que era un chiquillo de 18, 19 años. Y además rockero. Y quería comerse el mundo igualino. Y quería comerse el mundo y a todo el mundo. Entonces, es impresionante ver el cambio de él. Sí. Y aquí realmente para mí es un testimonio de alguien que encontró a Dios. Porque él estaba, o sea, a veces nosotros pues tenemos la religión porque nosotros no decidimos. Nuestros papás nos bautizan y punto. Entonces nosotros uno ahí siguiendo la coreografía, pero realmente uno no siente las cosas. A mí me tomó más de cuarenta y pico de años entender mi religión. Claro. ¿No? Y él cuenta que le pusieron un acting coach. Y el acting coach comenzó como a cuestionarle cosas. Y cuestionarle cosas. Y ahí fue donde él, ahí quedó como perdido. Le dio como una depresión, no sé qué. Y bueno, y comenzó como realmente a encontrar a Dios. Y hay muchas películas que él ha hecho como esa de, ¿qué no me acuerdo cómo se llamaba? Era no sé qué, papi. Era con Sofía Vergara, no me acuerdo. Era una película donde él era el típico latino, latino cover, que tenía tres mujeres. Y él dice que se arrepiente mucho de haber hecho esa película y que él no va a hacer más películas donde la imagen de, por ejemplo, del latino sea este hombre mujeriego. O sea, que él quiere hacer películas positivas. Claro. Y por lo general creo que ahora se ha ido más por la línea católica, ¿no, Cristian? Sí, claro. De hecho ha estado en Panamá dando testimonio y todo eso de su conversión. Y de verdad que, bueno, yo creo que es un ejemplo, un mundo a veces tan superficial, tan... ¿Ustedes se dan cuenta que las cosas siguen pasando cuando tienen que pasar? ¿Usted no tiene ni idea el tiempo que yo tengo de estar esperando a Tania que viniera a este programa? O sea, no les puedo explicar. Va a tener que ir más seguido. Ha sido una misión imposible. Pero es que tenía que ser hoy. Claro. Los temas que hemos hablado hoy han caído como que... ¿Por qué le diría? Bueno, porque Tania está ahí, presentaron la película porque Tania conocía al hombre y entonces ella está hablando, no, no, esto acaba de surgir aquí porque así es como... Es que ni siquiera hablamos de qué íbamos a hablar. No, no, no. Exactamente. Bueno, qué maravilloso. Hoy lo estamos alargando tantito, pero yo creo que la invitada merece que nos alarguemos un punto. Porque la vida habla mucho también. Vamos, Yulina, tú no tienes una sorpresita. Sí, nosotros les habíamos dicho, bueno, hacía varios meses atrás cuando tuvimos de invitar a Gretel Garibaldi que ella nos iba a tener muy, muy pendientes de su producción que estaba por lanzar. Ayer 22 fue el lanzamiento de esto que vamos a ver. Vamos a escuchar ese pedacito. Un pedacitito. Bailando, bailamos, bailamos, bailando. Qué bonita se ve en tu vida y la mía. Bailando, bailando, bailando. Bailamos, bailando. Qué bonita se ve en tu vida y la mía. Bailando. Bailamos, ya está en las plataformas sociales y también musicales Lo pueden bajar, lo pueden escuchar Tiene un tema muy lindo, una letra muy linda Además que tiene un ritmo muy lindo Y bueno, eso es lo que ella está produciendo Ese es uno de los sencillos de la nueva producción Bueno, Gretel cuando la tuvimos aquí Le dijimos que iba a regresar No, ella está pendiente Pero la cosa es que acaba de estar Digo, ayer fue el lanzamiento Tengo que dejarla que coja Bueno, está bien Bueno, y rapidito les traigo una sorpresa Antes de despedirnos, vamos a ver esto A esa musiquita presten mucha atención Porque esa es la musiquita que va a identificar al Biblia Contest Y hoy 7 de la noche tenemos la semifinal en vivo Desde acá, desde los estudios Corazón de María y Radio Claret Así que ayer estuvimos ensayando hasta las 10 de la noche Así que usted no se lo pierda Vamos en vivo Y Yulina también va a estar aquí Claro que sí, porque va a ser muy divertido Como siempre lo que estamos tratando de hacer Es que ustedes disfruten de sus casas Y nos acompañen en momentos muy deliciosos Que todos tienen que ver con la vida real Tania y amigos, tenemos 9 equipos Que se inscribieron 27 personas en total Así que Usted prepárese Esto va a estar divertido Va a estar muy chévere Bueno, va a la que la gente Que no está muy familiarizada con la Biblia Se inspire ¿Seguro? En poder estudiarla un poquito, ¿no? Y poder competir Yo como dentro de 10 años voy para allá Ah, sí Yo creo que me falta tanto todavía por aprender Siempre Todas las semanas O sea Quedo maravillada De esa agenda de vida Que es la Biblia, ¿no? Bueno, aquí damos Todas las semanas también Así que por si gusta ¿Vive cerca? Sí, vivo aquí mismo Ya sabes, todos los miércoles hay Todos los miércoles hay lección divina Ahí arriba Así que ya lo saben ustedes también Y pueden participar Están invitados Acá en el Santuario Nacional de Corazón de María Así que ya lo saben Bueno, Yolina Nos vemos hoy a las 7 de la noche Nos vemos más tardecito Prontito Vayan Cuando se sacó el almuerzo Ustedes vayan Hagan lo que tienen que hacer Y se conectan otra vez Tania, muchas gracias Ay, no, gracias a ustedes Les he pasado más bien Yano, gracias por estar ahí adentro Siempre pendiente Y a todos ustedes Nos vemos la próxima semana En este programa Porque vamos a tener una pareja Hermosa de vida Ya lo hemos conocido Es Luis y Raquel Arrua Así que nos vamos a ver Hasta el próximo viernes Y nos vemos hoy a las 7 de la noche En vivo Aquí mismo Chao Una ventana a la cultura Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por internet Evangelizando al mundo por internet